Soy Elena de Sander, directora comercial de Cambio 16 y quiero contaros los temas más destacados que os traemos en nuestra edición de diciembre y enero. La última edición de los premios Cambio 16 y la COP25, celebrada en Madrid, protagonizan los contenidos de este nuevo número de Cambio 16. El tenista Rafa Nadal, en la actualidad número 1 del ranking ATP, ocupa la portada como deportista del año. Nadal recibía el premio en un descanso de la Copa Davis, de manos de Jorge Neri, editor de Cambio 16 y CEO del grupo EIG Multimedia. Los premios Cambio 16 se han centrado en distinguir la excelencia, el talento y el compromiso con el planeta en distintas áreas y facetas. Junto al tenista han sido distinguidas personalidades como el presidente del PNV, Andoni Hortuza, Gunter Pauli, el impulsor de la economía azul, el exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Al Gore, fundador del proyecto The Climate Reality Project, el alcalde de Vitoria Gasteiz, Gore Cautarán y el comunicador Pablo Motos, entre otros. En una gala patrocinada por el Corte Inglés y Renfe, también resultaron galardonadas Maffre, Nissan, Santander, Coca-Cola y MetLife. Para Jorge Neri, los galardonados con los premios Cambio 16 son personas y organizaciones que están cambiando el mundo para mejor. Se dice pronto, pero en el mundo convulsionado en el que vivimos, lo representa todo. Por su parte, el director de Cambio 16, Gorka Landaburu, recuerda que seguimos teniendo dos objetivos prioritarios, la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos humanos en todos sus ámbitos. Estas son nuestras banderas, las verdaderas banderas del compromiso, la solidaridad y el respeto a la diversidad, y no las que dividen, excluyen o marginan. Como se recogen las páginas de Cambio 16, si hubo un claro resultado, en la 25ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP25, que se realizó en Madrid del 2 al 13 de diciembre, es que hace falta mucho más compromiso mundial, a pesar de los esfuerzos para atender la emergencia del clima, más ambición por la vida. También se constata que el Acuerdo de París peligra ante el desacuerdo sobre la regulación de los mercados de carbono, por ello es necesario que los países firmen acuerdos más ambiciosos y conseguir sumar, en un compromiso real, a algunos de los países más contaminantes como son Estados Unidos o China, grandes ausentes de esta COP25. Abordamos, por otra parte, la delicada situación y el futuro de los glaciares, y cómo éstos pueden condicionar nuestra forma de vida, con una previsible subida del nivel de mares y océanos. Entrevistamos a Meryl Streep, una actriz con mayúsculas, considerada por muchos la mejor de todos los tiempos. Prueba de ello son sus tres Oscars, ocho globos de oro y una trayectoria que abarca más de 30 años. Asimismo, hablamos con el piloto Sebastián Buemi, de Fórmula E, una categoría que recibirá en la temporada 2020-2021 el estatus de campeonato mundial de la FIA. En este número, además, dedicamos un especial a la inversión y los planes de pensiones que titulamos Encajando el futuro. Finalmente, os invitamos a adentraros en otras secciones de la revista para descubrir consejos para tener un estilo de vida fitness, los regalos con los que triunfar en Navidad, o los secretos de un rioja de la mano de Carlos Moro, entre otros contenidos. En cambio, 16, concedimos la información como el análisis y la investigación más rigurosa, y la ponemos a vuestro servicio. Esperamos que disfrutéis de nuestra revista, os invitamos a recorrer sus páginas y a compartir vuestra opinión sobre ella a través de nuestras redes sociales.